Otro tema, otro escenario. Trabajadores del gremio no profesional del Canal de Panamá exigen un aumento en la administración de la vía. Ellos argumentan que el poco incremento en sus salarios desde la devolución del viaducto a manos panameñas no es compatible con el costo de la vida en el país. Trabajadores del Canal de Panamá, la fuerza que mueve la vía interoceánica y la principal fuente de ingresos del país se mantienen en lucha por lograr mejores ingresos. Un clamor que aseguran no es atendido por las autoridades. Estamos esperando, ya tenemos ya cinco semanas en la mesa de negociación y todavía hasta la fecha la administración no quiere negociar el punto más crítico que es nuestro ajuste salarial hasta la fecha. Desde la entrega del Canal a manos panameñas en 1999, los trabajadores que componen el 80% de la fuerza laboral del viaducto solo han recibido 83 centavos de aumento en sus salarios. Estos argumentan que con la inflación en 16 años han perdido un 40% de su capacidad adquisitiva, por lo que exigen un incremento de 10 dólares por hora que se aplique entre los años 2016 y 2019. Es una lástima que un canal que ha sido sumamente exitoso desde el punto de vista de negocio, que todos los años rompe récord de tonelajes, que todos los años rompe récord de ingresos. No haya visto la necesidad de poder atender las necesidades, valga la redundancia, las necesidades del trabajador canalero. Una vía interoceánica que inyecta mil millones de dólares anuales a la economía del país, cuya directiva devenga salarios altísimos, que según su personal obrero, son una burla a sus realidades. Se aumentaron 40 dólares de un solo plumazo. Eso no es justicia para el trabajador canalero, no es justicia para el pueblo. Para ellos hay y para nosotros no hay. Nosotros hacemos la plata, la cual se transfiere al pueblo panameño y las necesidades básicas del panameño. Y antes, por el contrario, no hemos recibido en 16 años nada más que 16 reales. Dado el silencio de las autoridades, los trabajadores celebraron su petición a la presidencia del país para que se les dé importancia a las manos que mueven el mundo a través de la cintura de América. Hugo Vera, Telesur, Ciudad de Panamá.